¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Vamos, Rafa! 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 ¿Qué más vas a decir? ¿A Tito qué le vas a decir? ¡Hola, Tito! ¡Te quiero! Dile, vengase Tito, vente ¡Mete el Tito! ¡Avión! ¡Aquí! ¡Mete el Tito! ¡Mete el Tito! ¡Se te dieron, que se vengan en el avión! ¡Y vete! ¿Dónde vas tú, chica? ¡No viste! ¡Ah, no vete! ¿Y Tito solamente? ¡No! ¡Ay, entonces! ¿Dónde fue? Ahora, pésame acá. ¿Qué? Esto se lo estoy vendiendo a Tito y a Betty. No pongas esa cara de asombrado. Acércate. Ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ahí, hasta ahí, ahora di EPA. ¿Montan ustedes? Hola, Tito. Hola, Betty. Chao. Ya. Eso es todo. ¿Tienes calor, Nani? Oye, Rafael, métete ahí. ¿Cómo están ustedes hoy? Sí, Rafael. Vamos a seguir caminando. Ahí están los chimpancées. Epa, que ellos están peleando o están, yo no sé en qué andan estos dos. Mi irmá, Rosana, con los monos atrás. A ver, Nanita. Dame la mano, Rosana. Ahí están los monos, Nana. Nana, mira, papi, salúdalo. Espérate, Rafael. Dile, mira los monos, Nana. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Amé, 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 amé. ¿Tiene hielo? A mí no va a tu mono. A mí no va a tu mono. A mí no va a mono. Mira a la mamá y el nene. A mí no va a tu mono. Mira a tu papá, mira a tu papá. A mí no va a tu papá y tu mamá. A mí no va a tu mono. Mira papá y dile. Papi, ven acá, mira los monos. Papi, mamá, mira por acá. Mira los monos. Dile, hola papi. Nana con la jirafita. Dile, Betty, mira la jirafa, Betty. Ahí, dile a la cámara. Betty, mira la jirafa. Betty, mira la jirafa. Tito, mira la jirafa. Dad. Tito, mira la jirafa. Look at the ostrich. Hey, honey. Mira, tito, mira la jirafa. Tito, tito, tito. A mí no va a la pasta. Betty. Jirafa. Jirafa. Dile, Carlito. Carlito. Ahí, en la cámara. A mí no va a la cámara. Aquí, aquí, aquí. De tío Carlos. Hola, tío Carlos. Hola, tío Carlos. Mira la jirafa. A mí no va a la jirafa, Carlos. Mira la jirafa. Mira la jirafa. La jirafa. La está firmando ahí la jirafa atrás, Jorge? Ah, también hace ya. Tengo un rato. Mira la jirafa atrás. Mira. No, no. Puta. ¿Qué? No, no. Puta a mavera. La jirafa. No, no, Rafa. No, no, no. Te tienes que montar ahí. Estás grande. Agárrala ahí. Mira, Betty. A mí no va a la jirafa. Aquí. A mí no va a la jirafa. A, 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 a. Nana. A mí no es oro. A mí no es para el Betty. Ya va para allá. ¡Mama! Yo no tengo ni idea de cómo se llaman estos. Deben ser sabrosos con unas papas. Mira los elefantes, Nana. Rafalito, mira los elefantes. Ahí. ¡Mamí! Es dumbo. ¡Dumbo! 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 ¡Hola, Betty! ¿Qué tal el...? ¡Oh! ¡No me voy a ir a la jirafa! ¡Grande! ¡Elefantes enormes! ¡Dumbo! 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 ¡Vá! 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 ¡ sich reduzida a casa, Betty! Duck Way, Betty! A mi gusto es mi toro, a mi gusto es mi toro, Ana que te parece el toro ese tan grandote? Se puede pesa, se puede toro, Rosa, levanta a Rosana ahi, te van a montar en el elefante, la firmo, a ver allá, en este bicho está la montaña, ok, espérate, dime, que vas a hacer? Te vas a montar arriba del elefante, ok, ahí viene, vamos a ver, y vamos a ver, si, a ver, ahi viene el elefante, ah tambien, dime a chocarlo ahi, ahi llega el elefante, ahi llega el elefante, eh, estamos abriendo ahi, esta rosa que se monta en toda baña, esta loca esa montada, y la madre atrás, 10$ mas mal gastado que el carajo, pero bueno, ha creado, saluda a la camera ahi pues, ha marginado, ha marginado. Chau, dale pues! Metanoанов, suero, suero, a mi Extremeño sadness. Saluda, chau, Nmana me ha salido, ahí vienen de vuelta Rafa, ¿te quieres montar con esas locas? No ¡Nana, saluda! ¡Nadura! ¡Chau! ¡Chau! ¡Bien! ¡Que no pise el, que no pise el futuro! ¡Oh, hombre! Mira Mami, Rosana Mira aquí, aquí Ahí, míralo Cuidado, Rosana, que cae Mira, Rosana, ¿quién es ese? Mira, Nana ¿Nana? ¿Cómo hace ese animal? ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ana, tócalo! ¡Todo de espalda! Mira, Nana Mira el viento ese ¡Cochino! Ese es como pumba Mira, mira, mira el viento este ¡Mire, vamos! Mira, Sam! Jajajajaja ¡Todo de espalda! ¡Mira, Sandra! ¡Mira, mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! No, no, ahí no se entra. Rafa, no me filmes a mí. ¡Para! ¡Para, comí bien! ¡Para! ¡Mira, mami, mira! ¡Mira, papi, mira! I think that's all for me. Cuidado, no, Rosana, no metas la mano. Pica. Pico mucho. No, no pica. Pico mucho. Rafa, mira para acá. Rafa, mira para acá. ¡Mira, papi! ¡Mira! ¡Un perret! ¡Mira! ¡Dana! ¿Quiere? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Beeeee! 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 ¡Mira papi! ¡Mira! ¡Mira papi! ¡Mira papi! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo va a ser la gallina? ¡Uuu! ¡No! ¡Girigirigirí! ¡Miroto! ¡Girigirí! 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 ¡Nana! ¡Nana! ¡Ahí, loca! ¿Qué es Mama? ¡Nana! ¿Te gusta el conejito? ¡Te gusta la gallina! ¡Te gusta la gallina! ¡Te gusta la gallina! No! No, 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 no. Be careful about the piggy say. ¿Saben lo que la piggia gusta? Si come right here, se siente y se siente bien por la boca. ¿Kamé? Stand right here. Stand right here, like this, y reach back here and touch her ear. There you go. ¡Pique la pisse! ¡Bic! ¡Oh! ¡Naná! Mira la. Nana, viste la vaca maya Son las 7 y 47 de la mañana del día del huracán Y yo me estoy mojando Pero esto es un frufru Se supone que este es el huracán y aquí me ha pasado un carajo Mira las matas como están Bueno no ha llegado pero No viene tan duro como Andrew De todas maneras Ah, esta si se ve tan raro porque esta empañado Porque lo que hay es mucha humedad Este Bueno, deja para un momentico Dime unas palabras ahí Rafa Esta es nada Mucha preparación para nada verdad Si Esta loca porque vengo el palo de agua y los vientos Si Yo por Diego Xulocin 100 Nicaragua Y la Facilada de Secretaria Y la Vida de la Quintería Y la Vida de la Quintería Ecuador Y la Facilada de Secretaria Y la Facilada de Secretaria La palabra única y la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la idea de la espalda. La espalda presenta tres libros. 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 La espalda presenta tres libros.